¡Nena! ¡Sí, señor! ¡Esta noche! ¡Bruquista! ¡Vamos a bailar, señor Manera! ¡Chucho Vigen! ¡Chucho Vigen! ¡Bruquista! ¡Bruquista! ¡Aquí arrancamos, señor! ¡Esta noche! ¡Aquí arrancamos, sí, señor! ¡Vámonos, señor! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vamos a bailar, señor Manera! ¡Se llama Manera! ¡Dice mi chucho Vera! ¡Se dice una felicitación sincera! ¡Que se dice bailar! ¡A toda tu juventud solidera! ¡Todos! Llegaron por los sueños Se me da el picochito Para todos los que dijeran Chino, el geometriz, el gusano El famoso chiquito siempre ¿Por qué estás triste, nena? ¿Qué te sucede, nena? ¡Ay, el pinche chiquito! ¡Vente, chino! ¡Chino, ya el geometriz y el gusano! ¿Por qué sé? Chiquito siempre apoyando el sonido más fregón ¿Por qué estás triste? Todo Puebla ya lo sabe, no te olvides De su ser Descarga de risa, chicha, cumbia, sus Una mente será Por ese amor en el que se fue No llores, no llores, por ese Se llama la nena No sufres, no sufras, por ese No llores, no llores, por ese De la casa al trabajo, del trabajo al relajo Por el chovero, felicidades, dormido, trabajo No llores, no llores Chiquito, mingos, pánico Jo, jo, porque Chuchoso, fregón, rebotigo hasta la catenaria Ay, 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 ay No llores, no llores, nena Ese gris 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 Vamos a bailar Más heridas que de las 10 A saca gente para ateres siempre Pobre si no se falta Tiembla el corazón Venga los pipo pe Porque hay muchas mujeres Pero nunca que se comparen Con la más bella de princesas forever Carri, tanti, brinca al cero Siempre con la cumbia lejos de ti De parte de Lice Ven y 18 contigo Si no se cumpla más por la cumbia No quieres regresar pronto a mi lado Dios te perdone porque no El ritmo tiene sabor Saludos con procesador Ya llegaron los pequeños Tres cebollos, chivo, chorizo Campaño parecido, lindito, gato Esta noche Tres cebollos, lindito, lindito ¿Cómo se llama? La cumbia y el tambor Que lindo y el tambor Para publicidades Ese pampi El pequeño guapito ley Siempre con el perrón El niño y el tambor Así se llama El niño y el tambor No nacionales e internacionales Un disco original El niño y el tambor Pequeño Muchas veces estamos ausentes Pero nuestros versos Demostrado que ya estamos presentes Todo el barrio chino Desde la cuna de la tortilla Guapita la bella Es bonita, malpita ¡Vay, vay, vay, vay! Ya llegó publicidades ¡A, a, 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 venido! ¡Aqueles olvidemos! Oye Chucha Vera, no soy inicio ni fancioso Quiero un saludo ese con la voz del Dracopo ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡No me estoy aquí! Yo soy el Sayagui De la Casa Trabajo del Trabajo Relojo Chucha Vera ¡Qué bonito el trabajo! Toda la banda tiene la impartita El niño, arete de oro Gonzalo El famoso Pachito El nuevo sonido de la cumbia ¡Vámonos! ¡Vámonos! Para el Stap F. Con producciones Sánchez, sí, señor Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos Producciones Chester Oye, 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 oye ¿Qué es el sabor? Chucha Minke Esta noche Chucha Minke, mi hermano Vamos a bailar Vamos a bailar, sí, señor Saludos de esquina Esquina Toda la banda más fregunda Admiran tu camina Para el niño arete de oro Gonzalo Pachito Dice Chucha Vera Que quieren chuchazos de putazos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ala que chucha! ¡Ala que chucha! ¡Ala que chucha! ¡Ala que chucha! Viejo para Ampijo Contigo siempre para Arraelo No será el primo del Garfield Laura Ayer Contigo Luquistán Escucha la letra Garfield Dice porque nosotros Los solideros dos no se importa la licencia Que tengamos que caminar Sabía Y el frío que tengamos que soportar Sabía Lo único que nos importa es que salgan con chucha Ver a Luquistán Toda la banda dicta Al futuro venga el día Amén 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 Todo el barrio 3 De chanales de sacaulita Es de Jai Psico Safari Me hace Repete por M Cumbia 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 No podía faltar La niña matita La niña Ine Cumbia Regresa Ya se va Ya se va Ya se va Echando que imate Amigos nuestros Un bonito tema para iniciar Para El 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 Concepto disco Big Mix DJ Jai